Los municipios del Callao y La Punta reforzaron la seguridad en el litoral para reducir los estragos de los fuertes oleajes. Acordonar la zona para evitar que ingresen personas y puedan ser afectadas por este tema del oleaje. Vamos a tener seguridad de la Policía Nacional, serenado permanente de 24 horas, está la Gerencia de Defensa Civil, incluyendo también el mantenimiento de la ciudad porque hay que hacer la limpieza constantemente y ahora vamos a tener 120 personas haciendo la limpieza que corresponda ante este oleaje anómalo. Como se sabe, en su segundo día consecutivo, el mar se desplazó a una distancia de aproximadamente 20 metros, inundando principalmente la Plaza Miguel Grau. Llegamos en la zona de la ribera, que está a unas cuadras, hay prácticamente vecinos que están en el lugar. El agua salió prácticamente hasta la pista con cantidad de piedras y también lo que hemos hecho es colocar bolsas de arena, bolsas con piedras para evitar el aniego de las viviendas. Otro de los puntos más afectados son los jirones Ferrer y Aguirre en La Punta. El alcalde, Román Garay, aseguró que la zona ha sido controlada con nuevas barreras contra inundaciones. Hemos colocado estas barreras contra inundaciones, es lo último, no es lo más moderno, ya que los sacos de arena ya es algo obsoleto, es algo contaminante. Estamos utilizando y estamos estrenando, son uno de los primeros distritos, está utilizando estas barreras de contención, lo cual va a evitar que el mar o las piedras salgan. Dicho refuerzo ha sido instalado en cinco puntos. La zona desde Arrieta, García García, More, Ferrer y Aguirre, estamos reforzando toda esta zona que son la zona más vulnerable del distrito. Como recomendación a todos los vecinos que no se puede ingresar al mar en estos días, a los visitantes también vamos a tener cerrado cinco días la playa, es por prevención. Cabe resaltar que los fuertes oleajes podrían durar hasta el domingo 7 de enero, por lo que se ha prohibido hasta esa fecha el ingreso a las playas del litoral afectado.